Hace 19 años Bogotá vivió una crisis de basuras muy similar a la actual, pero en esa ocasión el hoy alcalde Gustavo Petro estaba del lado de quienes pedían la revocatoria del alcalde, que según él la había provocado por ordenar la liquidación de la empresa distrital de aseo. Julián Martínez. Silvia, el alcalde de entonces era Jaime Castro, y él asegura que Petro y otros miembros de su grupo político recogieron basura en la ciudad para arrojarla en la plaza de Bolívar. En 1993 el entonces alcalde de Bogotá, Jaime Castro, propuso liquidar la empresa distrital de servicios públicos Edis, luego de 35 años de prestación de un servicio de recolección de basuras ineficiente y deficitario. El mandatario argumentó que con esa empresa se malgastaba el presupuesto de Bogotá. Se liquidó porque se había vuelto un nido de politiquería y de corrupción. La propuesta generó manifestaciones de rechazo de los miembros del sindicato de la Edis, que llevó a la parálisis de la empresa en febrero de 1994. Los trabajadores entraron en paro y dejaron de recoger los desechos de la capital del país. Y Bogotá vivió una crisis similar por la acumulación de basuras a la de esta semana. Bastantísima basura y no tenemos servicio ni de la Edis ni de otras empresas. Por el momento esto nos está volviendo un caos. El sindicato de la Edis fue apoyado por el movimiento político Alianza Democrática M19, que entonces tenía varios de sus integrantes en el Congreso. Entre ellos el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, y el candidato presidencial, Antonio Navarro. Los partidarios de la revocatoria del alcalde Jaime Castro organizaron unas personas, fundamentalmente los goteros de corabastos, para que en las zorras de la época recogieran las basuras y las botaran en la plaza de Bolívar. El representante Petro lideró la revocatoria del mandato de Castro porque la ciudad quedó prácticamente ahogada en montañas de basura, y difundió cerca de 100.000 tarjetones invitando a la ciudadanía a votar contra el alcalde Castro. Gustavo Petro pedía la revocatoria mía porque se oponía al cierre de la Edis, que ahora quiere revivir con el nombre de ASEO Bogotá. No obstante, la iniciativa no prosperó porque el Consejo de Estado negó la petición y en cambio el Consejo de la Capital autorizó la liquidación de la Edis.